Han sido múltiples los cuestionamientos de la ciudadanía en torno a la falta de resultados e incluso el olvido ya de la investigación en contra del ex gobernador del estado, Jorge Rácaldera, y el grupo de colaboradores quienes han sido señalados de desvío de recursos de grandes cantidades de dinero. En este sentido fue cuestionado el consejero jurídico del gobierno del estado y esta su respuesta. Bueno, recordemos que siguen los procesos, hay algunos procesos en los cuales hay ex servidores públicos vinculados a proceso, no ha habido carpetazo, esto se le ha dado seguimiento, ha sido difícil, ha sido complicado porque muchas veces por la falta de algún documento hay alguna dilación, pero esto continúa. Como te comento hay procesos que están ahorita caminando y hay ex servidores vinculados a proceso. Dijo que esta administración no dará carpetazo a la investigación emprendida contra la pasada administración estatal. Bueno, ahorita están vinculados alrededor de cuatro ex servidores, te digo, seguimos nosotros trabajando en la instrucción del señor gobernador, aunque vayamos a la mitad de la administración, esto sigue su marcha. Ahora, de los amparos, de aquel entonces a la fecha, ¿cuántos son los amparos que se han promovido por ex funcionarios? Te digo, son cerca de dos mil amparos los que han promovido, son más de 60 ex servidores públicos los que siguen promoviendo estos recursos, entonces esto también ha venido a ser una cuestión dilatoria en los procesos. ¿Dentro de todos estos ex funcionarios amparados estaría el ex gobernador Jorge Herrera Calder? Te digo, son desde primer nivel hasta medios mandos de la anterior administración. Por lo pronto, estas son sus cifras del número de investigaciones, del número de amparos que han promovido los señalados y por supuesto que se esperan resultados aún y pasen los años. El caso dice, no se cerrará. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.